Si me va a engañar, no puedo con algún te amo, pero no será Será que mi culpabilidad y mis manos tratas tan bien de ser cansada De ser mi mujer que tenía razón cuando te batía en voz y el corazón Cuando me inmediate esa situación, siempre di la cuenta de todas las veces Que te pedí perdida, ahora quiero que un garante de solucion Si no solo queda el segundo, no es tanto ser más Cuando siente que cualquier asignidad no es solamente El miedo no me haces el amor, no me haces un segundo más Para precipitar, para demostrar Ni un buen día en paz Perdóname, perdóname Perdóname Te voy a engañar mi vida De los que me desacidó en la luz De gente a tierra, locura, oculta, muerte y un lugar A veces me siento yo Siento que ya te parí Un poco de las que no se quiera No te abrumir La cara es muy grave La noche es muy fría Mis ojos encima sin duda Perdóname 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 Te voy a engañar mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!